Este proceso del 1x10 del buen gobierno a través de la aplicación BenApp nos permite a nosotros recibir sobre todo solicitudes de personas muy distantes que de otra forma hubiese sido muy difícil que nosotros pudiéramos recibir. Y bueno, hoy hemos querido, enmarcado dentro de esa orientación del presidente, hacer este acto para reafirmar nuestro compromiso con esta metodología para demostrarle también al colectivo iribarrense de que estamos trabajando en las solicitudes que se nos asignan y que además estamos atendiendo en función a nuestras capacidades cada una de ellas. Como ustedes saben, bueno, este es un mecanismo creado recientemente, digamos, va a cumplir un año. En el caso de... hay un comando presidencial que reporta directamente al presidente Nicolás Maduro y bueno, nosotros en el caso de Iribarren también tenemos una sala situacional donde recibimos las peticiones y también los casos que se nos asignan desde esta instancia nacional, según nuestra competencia, según además también, bueno, la posibilidad de dar respuesta en función a las capacidades que tenemos en este instante. La mayoría de las solicitudes, bueno, en este caso me acompaña parte del Gabinete de Infraestructura y el Gabinete Social porque, bueno, gran parte de esas solicitudes están distribuidas a través de estas instancias y por supuesto también la responsable de la sala, que es la compañera Olga González. En este caso, a la alcaldía del municipio de Iribarren, nos están llegando, bueno, solicitudes de iluminación, la colocación de luminaria, de electrificación, que trabajamos en conjunto con Corpo Legal. Otras son casos individuales en materia de salud, que también nos han ido asignando. El tema de aceras, el tema del transporte, que es una responsabilidad directa de la alcaldía del municipio. Y bueno, nosotros hemos venido creando un conjunto de respuestas que permitan atender. Parte de los casos que hemos recibido en este primer trimestre han sido asignados 171 casos a la alcaldía del municipio de Iribarren. Algunos de ellos tienen que ver con, insisto, el tema de alumbrado público, pico y poda, transformadores y proyectos de electrificación. Otros tienen que ver con asfaltado y acero. Bueno, en líneas generales, es un esfuerzo entre todas las instancias de gobierno para, insisto, ser mucho más eficiente, para garantizar la atención a nuestro pueblo. En este primer acto del año que estamos haciendo de manera pública, porque, bueno, la idea no es esperar un acto, sino acelerar los procesos de respuesta. Y lo estamos haciendo con cada una de las instituciones. En el caso del día de hoy, hemos querido hacer este encuentro para dar un parque. Después de esas 171 solicitudes que hemos recibido, en qué áreas están orientadas, y, bueno, también para que la gente pueda conocer la metodología que se establece. Hoy estamos invirtiendo 1.098.255 bolívares en la inversión que se está haciendo. Vamos a entregar ayudas técnicas en casos individuales, ¿no? Andaderas, sillas de ruedas, bastones, colchones antiescaras, medicamentos, casos de lentes, y también nos han llegado casos de alto costo. Nosotros hoy vamos a entregarles el certificado, ¿cierto?, para que esta semana se puedan realizar las intervenciones quirúrgicas, en función a las solicitudes que nos han hecho. Inclusive el Cuerpo de Bomberos ha recibido también casos de enjambres, y las hemos ido atendiendo en el tema de las abejas. Y nuestros hermanos de Inmovar, perdón, tres casos que tienen que ver con la recolección de desechos sólidos, escombros y desechos vegetales. Es decir, hoy estamos atendiendo 35 solicitudes de las que nos han hecho llegar para ya llegar a 57 casos que hemos respondido durante estos últimos días. Bueno, y la idea es que nosotros podamos incrementar los niveles de respuesta, que podamos atender de manera mucho más eficiente cada uno de estos casos, y bueno, de esta manera, pues, garantizar que ese uno por día es del buen gobierno, que es una instancia maravillosa, que nos permite, insisto, conocer en tiempo real las distintas necesidades que hay en los territorios, podamos darle respuesta y, bueno, satisfacer esa necesidad.